Una de las consecuencias inmediatas de que Madrid vayan a elecciones es que la Comisión de Investigación sobre la actuación del Gobierno de Ayuso en las residencias de ancianos de la comunidad se va al garete. La muerte de más de 10.000 abuelos y la nefasta gestión de las residencias de Madrid, muchas cedidas a amiguetes del PP, se va a quedar sin aclarar, a menos de que Ayuso pierda estas elecciones y se haga con el Gobierno de la comunidad gente dispuesta a levantar todas las alfombras. Parece que el PP andaba poniendo trabas, una tras otra, y bastante nervioso con el tema de esta Comisión de Investigación. Desde que salieron a la luz los protocolos firmados por el Gobierno de Ayuso, dando órdenes de no derivar a los ancianos enfermos de COVID a los hospitales, se han ido cayendo muchas caretas, y pese a que el periodismo cloaquero ha hecho un gran esfuerzo para ocultar la realidad y para blanquear la gestión de Ida, cada vez hay más gente que tiene claro quién es la responsable, directa o indirectamente, de todas esas horribles muertes. Si tú diseñas un protocolo para que los mayores queden excluidos de la gestión sanitaria, si tú ordenas que los ancianos enfermos, excepto los que tengan seguros privados, no sean trasladados al hospital, estás prácticamente firmando una pena de muerte. Y claro, esa responsabilidad es difícil de asumir públicamente, además de que imagino que a la larga podría tener hasta consecuencias penales. El caso es que ni Madrid ni España deben permitir que se cierre en falso esa investigación. Los muertos y sus familiares se merecen justicia, se merecen saber la verdad con pelos y señales, se merecen saber quién condenó a sus abuelos a una muerte prácticamente segura. Dejar abandonados a su suerte a miles de ancianos enfermos no es algo que pueda quedarse sin aclarar. Aunque solo sea por respetar la dignidad de los fallecidos, esa comisión debe llegar hasta el final. Si Ayuso y Monasterio ganan estas elecciones, actuarán como siempre hace la derecha ante sus escándalos, echarán tierra sobre el asunto y nunca nadie pagará por la masacre de los ancianos de las residencias de Madrid. Y eso es algo que una democracia plena no puede permitirse.